Mamá y yo encontramos esta caja en el ático. ¿Pueden adivinar lo que hay dentro? No. Está lleno de instrumentos musicales. Están un poco polvosos. Este es el violín que tocaba cuando era pequeña. Mami, ¿puedes tocar tu violín? No lo he tocado en mucho tiempo. Por favor, mami, por favor, tócalo. Espero no haberlo olvidado. ¡Bravo! ¡Yupi! Mami, ¿puedo tocar el violín? Sosténlo así. Sí, mami. ¡Oh! ¡Cielos! No creo que tenga que sonar así. George quiere intentar. Debes sostenerlo así, George. El violín tampoco suena muy bien. El violín es muy difícil de tocar. Peppa, tal vez lo hagas mejor con este tambor. Gracias, papi. Eso suena mejor. A Peppa le gusta tocar el tambor. ¡Ay, qué hermoso! Sí, suena muy bien. Este es el acordeón de papá. Tocaba esto a mamá cuando nos conocimos. ¡Ay, papá! Recuerdo ese sonido. George también quiere tocar el acordeón. ¿Estás seguro, George? El acordeón es muy difícil. George, tocar el acordeón es casi tan difícil como tocar mi tambor. Está bien, George. Tal vez George es muy pequeño para tocar el acordeón.